El Tren del Llano es una organización criminal con más de 10 años operando en Venezuela. Ataca especialmente al sector ganadero y a adinerados comerciantes. Pero ¿cómo opera? Esto nos lo cuenta nuestra periodista Paola Pino en el siguiente reporte. Observen cómo se trasladan a bordo de una camioneta en plenas montañas del Llano, luciendo sus arsenales y con buena música, todo como si se tratase de un videojuego. La fotografía que ven en pantalla es la más reciente del Tren del Llano, megabanda dedicada a la extorsión de ganaderos, dueños de fincas y comercios de Venezuela mediante el llamado cobro de vacuna. Con el tren del Llano, para que sepas, ¿viste? Bueno, ayer nada más te damos uno tirado ya en Luis Herrera, para que te des claro, ¿viste? Que vacile. Mira la granadita, la que si no te comunica te va a volar la panera y eso que tienes, ¿viste? Desde hace más de una década este grupo criminal hace vida en zonas montañosas, Altagracia de Orituco, en el oriente del estado Huárico. Sin escrúpulo alguno, muestran armas largas, granadas, motocicletas, equipos con el que en algunos casos no cuentan y las autoridades. Con ese arsenal, intimidan a sus víctimas. Hay varias poblaciones del estado Huárico que están completamente dominadas por estas células del Tren del Llano. Es decir, quien quiera operar una licorería, una panadería, un automercado, tiene que pagarle vacuna o una cuota de extorsión a estas células del Tren del Llano. Quienes se niegan a pagar esas cuotas de extorsión pueden ser asesinados, pueden recibir disparos en sus negocios, en las viviendas de los propietarios de estos negocios, o sencillamente tienen que cerrar. Pero ¿cómo nace el Tren del Llano? Para mediados del 2008 era liderada por José Antonio Tobar Colina, alias El Picure, quien en ese entonces era el delincuente más buscado hasta quedar abatido por las autoridades en mayo de 2016. Después de eso, Gilberto Malón, y socio del Picure, le siguió los pasos. Sin embargo, la suerte no le duró mucho, quedó sin vida en el 2021. Aún así, esta organización criminal venezolana cobró más fuerza. Murió nuestro líder, a quien amábamos con el alma, con nuestro corazón. Fundamos esto juntos. Y los ideales son los mismos. Nuestro corazón sigue siendo igual. Nosotros no nos hemos acabado. Hago el video para desmentir. Y de uno por aquí le paso diciendo a los violadores, a los que andan extorsionando por ahí a la gente por teléfono, amedrentándolos, a los que se meten con los ganaderos y los agricultores de la zona y del Estado Guarico en general. Nosotros no hemos estado acabados. Nosotros no estamos acabados. Nunca hemos estado acabados. Perdimos nuestro líder y nos duele profundamente en el alma. Pero nuestra lucha sí. Nadie se salva. Las extorsiones varían y son en moneda extranjera, de acuerdo al poder adquisitivo de cada quien. Incluso podrían llegar a los mil dólares. Eso puede variar mucho. Ellos pueden pedir 300 dólares, 200 dólares, o pueden pedir mil dólares a un ganadero o a un comerciante importador, por ejemplo. Entonces estamos hablando de montos muy variados, pero que cuando empiezan a generarse, a llegar a distintos tipos de negocios, representan globalmente unos montos muy altos, difíciles de estimar, pero muy altos porque entonces empiezan a pagar todas las personas, e incluso empiezan a pagar el pequeño bodeguero, al cual van y le cobran 50 dólares, 100 dólares, pero que para ese bodeguero, eso es una parte importante de lo que es su ganancia. Oscar de Jesús Noguera es el líder actual del Tren del Llano, apodado El Pipe o El Diente, reta a las autoridades e intimida al Estado Huarico, demostrando su actual poder junto a más de 50 sujetos. Actualmente hay varias células del Tren del Llano actuando en distintas poblaciones del Estado Huarico, y se cree que el liderazgo mayor lo tiene actualmente Oscar de Jesús Noguera, alias El Pipi o alias El Diente, que es el jefe de la célula que está actualmente en Altagracio de Orituco. Se muestran en fotografías públicas con un potente arsenal de guerra, con fusiles, ametralladoras, granadas. A través de redes sociales hacen virales sus videos sin temor alguno, incluso personales, con el fin de ganar relevancia. Tú sabes, es el Llano. Yo ando a pura y completo con Huarico y toda esa vaina completa. Sin duda, esta megabanda se ha convertido en una de las más peligrosas del país, que incluso pudiese llegar a internacionalizarse con el pasar del tiempo y expandir sus tentáculos, tal como lo hizo el Tren de Aragua. Sobre el peligro de que el Tren del Llano se internacionalice, como lo hizo el Tren de Aragua, bueno, es una amenaza latente. Hasta ahora no se ha producido esa internacionalización, pero estamos hablando de una agrupación de crimen organizado, con alto poder de fuego, con una gran experiencia criminal. Estamos hablando que tienen más de 15 años delinquiendo en el estado Huarico y en zonas aledañas. Y por lo tanto, bueno, tienen todas las características para convertirse en otra agrupación criminal que pueda traspasar nuestras fronteras y llegar en algún momento a Colombia o a otros países latinoamericanos. Hasta el ciudadano común que siembra en sus terrenos se ve afectado por estos delincuentes que piden dinero a cambio de una supuesta protección. Hay víctimas que señalan que se acercan delincuentes de esta pandilla a productores agropecuarios y les dicen que, por ejemplo, si piensan sembrar maíz o sorbo, que son de las cosas principales que se siembran en esta tierra, tienen que entonces asociarse de alguna manera con estos delincuentes del Tren del Llano. Les exigen, por ejemplo, un porcentaje del 20% sobre los resultados de esa siembra y ellos a cambio supuestamente les brindan seguridad. Cálmense, no pierdan la fe en nosotros, seguimos adelante, seguimos en la lucha y seguiremos adelante. Nos seguiremos cuidando mucho más que antes. Los esfuerzos de las autoridades para eliminarlos no parecen ser suficientes. A juicio de muchos, el problema no es atacado de raíz. No van a las causas por las cuales estas células siguen reproduciéndose a pesar de los golpes que le han dado los cuerpos de seguridad. Y las causas profundas de la existencia del Tren del Llano y de otras pandillas en Venezuela son problemas sociales, el hambre, la pobreza, la deserción escolar, los hogares desestructurados, los niños de la calle, las adicciones a las drogas, al alcohol, el modelaje criminal que hay en muchas poblaciones empobrecidas de Venezuela. El que denuncia o no paga la extorsión puede hasta perder la vida. El Tren del Llano no ha cesado sus andanzas y se mantiene más vivo que nunca. A un individuo llegaron a su casa y le hicieron más de 100 disparos, como 100 disparos de bala y le colocaron un cartel que decía por sapo. Entonces dice a la gente angustiada, no sabe qué hacer y lamentablemente muchas veces lo que asume es que se somete al dominio y al poder de la banda criminal y del Tren del Llano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!